Hola amigos. ¿Alguna vez se han preguntado que otros beneficios o utilidades tienen los tenebrios y las opobas en nuestra vida? En general los tenebrios y las opobas para muchos de nosotros tienen como principal función el servir como fuente de proteína para nuestras mascotas exóticas o ser instrumentos de aprendizaje, que por decir lo menos para ambas cosas son excelentes. Pero existen diversas funciones de ambas especies, tanto de los tenebrios como de las opobas que muchos desconocen, acompáñanos en este video para descubrir que otros beneficios nos dan estos maravillosos animales. Antes de empezar identifiquemos nuestro enemigo, este material lo usamos mucho en diversas industrias, como empaques, embalajes, en la industria alimentaria, en la construcción, etc. Pero la parte mala de este versátil producto es. ¿Qué hacer, cuando ya no lo necesitamos? Su degradación es muy lenta de forma natural por no decir casi imposible. Y me dirán, ¿pero esto qué tiene que ver con el tema? La respuesta es simple, quédate con nosotros en este video para que aprendas cómo nuestros valorados insectos colaboran con la comunidad científica en las investigaciones para el cuidado del medio ambiente. Como todos sabemos los tenebrios y las opobas son criados de forma doméstica ya sea en menor o mayor escala para proveer proteína de primera calidad para la alimentación de nuestras mascotas. Pero existen lugares donde son criados con otras expectativas. Desde hace muchos años existen lugares donde se investigan estas especies debido a ciertas bacterias y enzimas digestivas muy particulares que ambas especies comparten en el tracto digestivo. Las cuales son capaces de digerir polímeros sintéticos como el polietileno y el poliestireno. En un inicio se tomó como algo revolucionario el poder implementar granjas gigantes que procesen este tipo de residuos dando como resultado productos de fácil degradación y de utilidad. Porque recordemos que muchos de los plásticos que producimos en la industria son de un solo uso lo cual determina que a la larga toda esa producción termine siendo abandonada en rellenos sanitarios y exponiendo su potencial contaminante. Pero esto en la realidad no es viable a pesar de los ensayos realizados. Se ha podido comprobar por diferentes investigaciones que podemos encontrar en la red, que los tenebríos y las opobas pueden consumir plásticos como por ejemplo el poliestireno expandido, convirtiendo una materia totalmente sintética y no aprovechable en algo totalmente diferente, ya que al entrar en su sistema digestivo, este poliestireno es atacado por bacterias propias del aparato digestivo de estos insectos y degradada para su aprovechamiento como nutriente. En términos generales se comprobó que tras la digestión los tenebríos y las opobas eliminan las heces como compuesto orgánico que puede ser usado como fertilizante sin ningún problema. Ya que no contiene evidencias de residuos del poliestireno y a nivel orgánico las larvas se encuentran en un estado nutricional saludable. Según las pruebas realizadas el valor orgánico del tenebrio no se ve afectado a pesar de basar su dieta en polímeros como el poliestireno. Esto significa que hasta el momento de las pruebas no había evidencia que prohíba utilizar estas larvas alimentadas con poliestireno expandido como alimento, ya que su valor nutricional seguía siendo el mismo que las larvas alimentadas con productos vegetales como papas y zanahorias. En la investigación de Yang Etal. En el 2015 los autores detectaron que el 47.7% del carbono del poliestireno ingerido fue mineralizado y convertido en CO2, mientras que el 49.2% fue excretado como fras y alrededor del 1% se incorporó como biomasa, es decir peso de la larva. Lógicamente estos son ensayos iniciales que poco a poco van teniendo mayor sustento y hay que esperar a que se den resultados definitivos. Es por eso que nadie recomienda de forma abierta que se usen como alimento para mascotas o para humanos larvas que procedan de este tipo de crianzas donde se les administre polímeros sintéticos como dieta principal. A pesar de lo tentador que puede sonar el tener proteína para alimentación basada en un elemento como los plásticos que están siendo desechados por otras industrias es muy importante tener cuidado por ahora con estas prácticas. Pero las investigaciones comienzan a tomar otro rumbo, si bien es cierto las larvas hacen un buen trabajo degradando materiales sintéticos, el tiempo que se toman es en realidad muy lento para la cantidad de residuos que se quieren procesar. Esto puso a los investigadores en el dilema de saber cómo acelerar este proceso de degradación y fue lo que los llevó a aislar las enzimas responsables de esta degradación que permite que las larvas de estos insectos digieran y metabolicen productos sintéticos. Ahora los investigadores buscan generar grandes cantidades de esta enzima de forma artificial para poder usarla a mayor escala y así poder procesar una mayor cantidad de insumos acorde con la cantidad que se produce. Derivado de estos estudios, también fue analizado el papel de la microbiota intestinal en la degradación del poliestireno por Yang et al. También el 2015, lográndose el aislamiento y la identificación de una cepa bacteriana denominada Exigobacterium spyt2, que fue capaz de formar una biopelícula sobre la superficie del poliestireno en un periodo de 28 días y generar agrietamientos visibles 0.2 a 0.3 milímetros de diámetro en el material plástico, disminuyendo su peso molecular y aumentando su solubilidad. Es una solución, tal vez no del todo pero por lo menos nos da una luz de esperanza a un problema que cada día tiene menos posibilidades de mejorar. Si quieres hacer la prueba, puedes separar unas cuantas larvas con una pequeña porción de poliestireno y verás como en unas semanas comienzan a comer el poliestireno y empieza a aparecer el fras propio de su digestión. No olvides hidratarlos como siempre una o dos veces a la semana con frutas o vegetales. Verás como desaparece el poliestireno y las larvas siguen a la vista saludables y logran culminar su ciclo de vida entrando a metamorfosis de forma normal. Si te recomiendo que si realizas estos experimentos sean con larvas que no vas a usar como alimento para tus mascotas, ya sea larvas de descarte o en todo caso larvas que usarás para reemplazo de reproductores. A pesar que estudios iniciales comprueban que la actividad biológica y la composición nutricional de estas especies no se ve alterada por del consumo de poliestireno. Es un hecho que faltan mucho más estudios e investigaciones sobre el tema para estar seguros que no representan ningún riesgo para los organismos que las ingieran. Numal, Umar, Amanda y Canedi, en el 2018 compararon las tasas de supervivencia, las ganancias de masa en sus distintos estadios, los periodos de pupación y la ovoposición de tenebrio molitor cultivados con dietas convencionales de almidón de yuca y dietas a base de poliestireno expandido y poliestireno extruido. Los resultados mostraron que, en comparación con la dieta convencional, las dietas exclusivas de poliestireno expandido y poliestireno extruido no aumentaron significativamente la tasa de mortalidad de las larvas. Ambos tipos de poliestireno promovieron periodos de pupación significativamente mayores y disminuyeron la ovoposición de los imagos al reducirse el número de huevecillos en los cultivos. Solo aquellos insectos cultivados con poliestireno extruido desarrollaron menor masa en las larvas, pupas e imagos. Déjanos saber en los comentarios si es que ya has realizado este experimento con tus larvas y cuéntanos qué sucedió con ellas. No olvides suscribirte si te interesa la cría de insectos y comparte la información si te gustó el video. Te recuerdo también que si te interesa aprender a criar tenebrios como un experto tienes en el canal la serie de cría. Muchas gracias por ver el video y apoyarme con tus comentarios.